¿Quién sale de la Chaya es el policía? El policía. ¿Y tu hermano? Sargento Torres. Él también venía de la Chaya. ¿Del mismo lugar? Sí. Sí, sí, él también venía. En bicicleta. ¿Y este señor iba en auto? Este señor iba en auto. En un Chevrolet Astra. ¿Lo atropella? Lo atropella. Lo mata y se da la fuga. ¿Cómo lo identifican luego? En realidad, mira, te cuento el procedimiento que a nosotros nos parece que no está bien. Primero es que debería haber control de alcoholemia. Lo primero que ya no rige, que no está bien. Lo segundo es que... Sí, o controles preventivos. Claro. Después lo segundo es que a nosotros nos informa que se hace un operativo cerrojo. Sí. El cual nosotros tenemos testigos porque tenemos familiares en La Rioja, tenemos familiares en Chepes, tenemos familiares en Tello, de las dos partes de la ruta, que llegaron en auto, obviamente, y no hubo ningún operativo. ¿A dónde llegaron en auto? A Olta. Ah, entraron y nadie los paró. Y nadie los paró. Entonces, si se supone que estamos buscando a una persona que mató, que es un homicidio. ¿Tu hermano muere en el acto o después? Según el informe que nos pasa el médico forense, muere en el acto. En el acto. Sí, muere en el acto. ¿Se sabe cuál fue el golpe? ¿Fue en la cabeza? ¿Qué ocurrió? Sí, el auto este iba a muy alta velocidad también por el peritaje que hacen el perito y el forense. Y sí, tenía un golpe muy grande en la cabeza, rotura de cráneo, quebradura de cadera, costillas y cuello. Bien. Entonces, inmediatamente llega la policía al accidente y estaba solo el cuerpo de tu hermano, no había nadie más. No estaba el auto, no se sabía nada. Quien escucha el golpe, digamos, es un vecino de ahí, muy cerquita. Entonces, él corre a ver qué había pasado. Sí. Y se da, porque él también había estado en la chaya. Claro, y se da con este cuadro. Claro, porque nosotros vivimos en un pueblo que es muy chico, nos conocemos todos, ¿no? Y había estado con mi hermano. Entonces, sabía perfectamente quién era la persona que habían atropellado. Está bien, pero ¿quién lo ve al auto? Al auto lo ve el vecino. ¿Esta misma persona? Sí, esta misma persona. Entonces, ellos, él intenta llamar a la policía, como no tenía señal, se va hasta la chaya, que había efectivos de la policía en la chaya, a dar conocimiento sobre el accidente, ¿no? Sí. Al momento que ocurre el accidente del lugar de la chaya, solamente habían salido dos autos. Claro. Y si nos conocemos todos, sabemos perfectamente quiénes eran los que conducían ese vehículo. Esos dos vehículos. ¿Inmediatamente va la policía? A los 40 minutos, no, a los 30 minutos, más o menos. ¿Y la ambulancia? A los 35 minutos llega la ambulancia. ¿Tanto tiempo? Estando tan cerquita, siendo tan chico. Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, entre que van, el chico intenta primero llamar por teléfono, no puede, después luego se dirige hasta el lugar. Recién avisan a la policía y de ahí avisan a la ambulancia y hasta que viene. Pero sí, la ambulancia acudió en el momento que le avisaron. En el momento que le avisaron. Pero bueno, esto, nosotros venimos también a, obviamente, a pedir justicia, porque, bueno, todavía ya prácticamente a 10 días de ocurrido este hecho, no conseguimos que el juez, el juez Aquile, que está a cargo de la causa, con la central en tribunales de Chamical, y así también el fiscal Stoller, no conseguimos que ellos nos autoricen como querellantes a los hermanos, porque, bueno, el juez tiene una interpretación particular del código, en donde dice que únicamente pueden ser querellantes, que lo dice, tenemos todos acá la documentación sellada y firmada por tribunales para que usted vea que todo lo que le vamos a hablar y a decir está la documentación, ¿no? No es nada inventado. Bueno, él hace una interpretación en el código, en el artículo 10. Esta es la interpretación que él dice, con lo que él nos dice que nosotros no podemos ser querellantes. Que no podemos ser parte de querellantes, que únicamente pueden ser los ascendentes, descendentes o cónyuges. O sea, sería el padre, la madre, o los hijos, o la esposa. Y entonces, en este caso, un chico que perdió a sus padres a temprana edad, y que por su edad todavía no tiene pareja ni hijo, parece que no puede ser defendido, no tiene que tener justicia ante la ley. No tiene quien lo defienda, no tiene pareja y no tiene padres. Claro. Entonces nadie va a reclamar por él. Nuestros padres ya murieron. Y cuando nosotros vamos, él me da, el juez me da que en el artículo, él se rige por el código procesal en el artículo 10, ¿no? Y mi abogado, ¿sí?, le dice que nosotros apelamos a la constitución de la provincia, y ahí lo puede leer en el artículo 149, si usted lo quiere leer. Asistencia y derechos de la víctima. Se considera víctima la persona directamente ascendida por el delito, a sus derechos cohabitantes, avientes, derecho avientes, su cónyuge, o la persona que convivía con ella o con él en el momento de la comisión del delito, ligada por vínculos especiales de afecto. Dice, o las personas que vivían con él ligadas por vínculos especiales de afecto. O sea, yo vivía con él. Él vivía con mí. Somos los hermanos, y ella vivía con él, y yo creo que tenemos... La constitución está sobre todo el código. Por supuesto, es el hermano de ustedes. Es la ley madre, la constitución. Entonces yo creo que tenemos derecho como hermanos a defender la víctima. Estamos, el policía, el señor del accidente, ¿está detenido? Yo no le puedo informar oficialmente nada. Yo le puedo informar extraoficialmente, porque yo oficialmente no estoy, no tengo derecho de saber qué es lo que pasa con la causa. O sea, ustedes tienen un abogado, y el abogado no puede participar. Nuestro abogado se llama Del Rosso. No le da participación. Acá tiene la documentación, donde dice que el día 17 pide la participación el abogado de manera urgente. Claro. De manera urgente, lo dice acá. Sí. Y bueno, recién el juez Aquiles, el día viernes, cuando se va a presentar a declarar el sargento Torres, el asesino, el que atropella a mi hermano, recién el día viernes, el juez, esto fue presentado el día 17, y el día viernes le dicen que no, que no puede hacer parte él, como defendernos como creyente a nosotros, porque nosotros no podemos participar. Recién el día viernes, lo dice, se lo comunica de manera verbal. Entonces el abogado pide que se lo comunique por escrito el día viernes. Y recién hoy, recién hoy, a la 1 menos 5, le comunica por escrito que no podemos participar como creyente. O sea que nosotros estamos pidiendo justicia, y estamos viendo que el juez, como el fiscal, me parece que, o no sé si nosotros no entendemos, o somos todos bullos, perdonen la palabra, hablando mal, no entendemos nuestra constitución de la provincia, y estamos viendo como que nos están poniendo trabas, nos están demorando, el derecho de poder defender la vida, bueno, ya el extinto hermano nuestro, Leandro. ¿Era el menor de los hermanos, Leandro? Sí, el menor. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros, en realidad, los que estamos ahí somos tres, ¿sí? Fabricio, yo, y una hermana que vive en la localidad de Siderio, Techo, que se llama Romina. Y Leandro era el menor. Leandro, que vivía conmigo. Cuando mueren mis padres, mis padres ya murieron, yo quedo en la casa paterna, y él queda conmigo. ¿Cuántos años tenía Leandro cuando mueren tus padres? Cuando muere mi mamá, él tenía 15 años. Y cuando muere mi papá, él tenía 17, 18 iba a cumplir. Vos sos muy joven también. Sí, yo tengo 30. O sea que, nada, eran los dos muy... Éramos los dos chicos. Y salimos adelante como pudimos. Y juntos, y juntos. Sí, sí. O sea que, lo que te están quitando, lo que te han quitado es un pedazo importante de tu vida, de vos. De los dos. De todos, pero bueno. Sentimos un gran dolor y ante esta situación que nos plantea ahora el juez, una gran impotencia de no poder hacer nada, de no poder defender, de que se nos están alargando los tiempos y que al final nosotros que somos las víctimas, hermanos, del chico que falleció, nos estamos viendo como perjudicados en esto, ante, no sé, la mala interpretación, o no sé cuál es la causa, porque no nos dejan participar como creyentes. Claro, como si él no tuviera derecho a que su familia reclame por él, porque sea justicia. Exactamente. Yo no soy abogada, ¿sí? Pero tampoco soy tonta. Si leo, entiendo. ¿No? Y por lo que a mí me explica mi abogado, que es el doctor del Rosso, la Constitución lo dice, no lo digo yo. Usted lo leyó también. Sí, sí. Entonces yo pido... Aparte el sentido común lo dice. Exactamente. El sentido común, ¿no? Digo, uno puede ser un excelente profesional, pero si no tenemos sentido común es muy difícil ser brillante en la labor de uno, si uno no se ubica, no se orienta y no sabe aplicar los conocimientos. Es así. Exactamente. Así que bueno, pedimos justicia. Nosotros pedimos algo. Queremos que se nos dé lugar para ser creyentes. Queremos que nuestra Constitución nos ampare y bueno, así que simplemente esto, que sea justicia, que podamos trabajar en el caso para poder resolver esto. Bueno, sabemos, sabemos por ahí, no sé, será porque a lo mejor era un policía que al contrario nos tendría que dar el ejemplo. Más garantía. Más garantía, se supone que nos tienen que cuidar o guiarnos en nuestro accionar, pero vemos que no es así. No saben si está detenido el policía, no tienen ni idea. A nosotros nos ha llegado el comentario extraoficial que supuestamente está acá, pero que no está en la alcaldía, donde debería estar. No, los policías no van a alcaldía, van a bomberos. Claro, bueno, debería estar acá. Y no está en la alcaldía, supuestamente está en bomberos. Los detienen ahí, sí, en bomberos. No los pueden poner con el común de los presos por esto de que son policías. Exactamente, o sea que encima tienen beneficio. No, no, lo que te hace es que hay que resguardar la integridad de los policías en manos de los... Imagínate si esa persona detuvo a otros y se encuentra dentro de una celda con los que él ha detenido, está en riesgo a su vida, probablemente. Sí. Para evitar estas cuestiones, los detienen separados. Después se ve, digo, ¿no? Esto tiene que ser un proceso. Bien. Ahora, lo que es injustificable es que no tenga el mismo tratamiento que cualquier otro caso. Yo te voy a contar algo que acá también a nosotros nos parece que no está bien. Acá el fiscal es titular de la acción pública, ¿no? El fiscal Stoller. Entonces, mi abogado pide, ahí está, tenés la documentación, en donde él pide en carácter de urgencia que se llame a declarar a los testigos. Claro. Sí. Esto fue la semana pasada. Estamos a día lunes ya, casi martes. Pero no lo dejan, o sea, él pide, pero... No nos dan lugar. Pero no nos da lugar y el fiscal tampoco lo llama a declarar. El fiscal, ¿no habló el abogado con el fiscal? Sí. ¿Y qué dice Stoller? No, no, no nos da... Él esperaba que se pidiera esto por nota, por el juez. Y, bueno, el día viernes nosotros vamos al abogado para que le llame, le llama delante nuestro y el fiscal responde que si nosotros tenemos tanto apuro, que la declaración la hagamos por escribanía pública. ¿Qué declaración? De los testigos. O sea que nosotros tendríamos que pagar a una escribana pública para que le tome declaración a cada uno de los testigos con el costo que... Siendo que para eso está la justicia. Entonces le pedimos, yo le pido al Tribunal Superior de Justicia, de acá de La Rioja, que por favor intervenga en esta causa. Que por favor intervenga en el Tribunal de Chamical para que esto pueda ser resuelto. Porque ¿cómo hacemos para resolver esto? ¿Cómo? Sí, creemos que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia también se preocupe un poco, ponga un poquito un ojo, así digamos, en lo que es la justicia de Chamical, porque parece ser que la justicia de Chamical es tierra de nadie. ¿Ustedes saben que la persona que manejaba, el policía, que conducía el auto, estaba ebrio? Sí. ¿Cómo lo saben ustedes? Por eso tenemos los testigos. Tenemos testigos. Tenemos los testigos. Nosotros hemos andado... También están seguros que el auto, que lo atropelló, es ese, es de él. Sí, sí, le falta el paragolpe, tiene roto el campo. Él se presenta el otro día diciendo que él es el... Ah, sí. Sí, él se entrega a las 12 horas. Pero se presenta al otro día a las 12. Él lo atropella a las 23 horas de la noche. 23.30. Y se presenta al otro día a las 12, haciéndose cargo de lo que había hecho, de lo que había pasado. Pero él se fuga, él lo atropella y se gana. Pero él se fuga. Y después de las 12 horas está sabido que es muy difícil comprobar por algún químico el tema del alcoholemia. Pero para eso están los testigos. Pero tenemos testigos. Que él había estado bebiendo. Que él estuvo en la chaya y que estuvo bebiendo. No solamente estuvo en la chaya. Sí, bueno, estuvo en otros lugares. Porque él estuvo todo el día en la localidad. Y todo ese agente donde él estuvo es testigo de ustedes. Exacto. Sí, nosotros hemos ido... Y nosotros hemos hecho un trabajo de forma particular como familia. Hemos ido a donde ha sido el lugar de la chaya. Hemos hablado con la gente. Hemos andado averiguando. Cosa que debería hacer la policía. Esto es su trabajo, no el nuestro. Me parece. ¿No? Pero nosotros somos los interesados en saber qué fue lo que pasó. ¿Extraoficialmente es esta persona? Extraoficialmente. Extraoficialmente. Por eso, como no nos dejan ingresar todavía a la causa, no podemos pedir. Pero extraoficialmente tenemos conocimiento de que ya tendría antecedentes. ¿De estas características? De estas características y otros. O sea, de accidentes, de tránsito, ebrio. De otros también. ¿Cómo de otros? Claro, de otras causas también. De otras causas, pero bueno, hasta que no tengamos nosotros acceso... Nosotros no podemos asegurar. Nosotros no podemos asegurar. Nosotros lo que tenemos son comentarios extraoficiales. Una vez que tengamos acceso y que nos permita el juez acceder como querellante... ¿Cómo piensan lograr que el juez les permita? ¿Qué van a hacer para que...? Nosotros solamente apelamos a la Constitución. En el artículo 149 lo dice. Está bien, pero el juez les dice que no. Sí. Y esto está en sus manos. ¿Qué van a hacer ustedes para que el juez cambie de... Y nuestro abogado va a apelar nuevamente. Como corresponde, con un escrito, asentando su, digamos... Interpretación de la Constitución. Su interpretación de este artículo de la Constitución. Y bueno, y nosotros apelamos también al sentido común del juez. Que creo que cualquier persona tiene derecho a ser defendida. Todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho. O sea, se entiende que si no tiene padres, que si no tiene pareja, pero tiene hermanos... Y no puede querer más que un hermano. No, pero aparte tiene todo el derecho de pedir justicia. La verdad que es la primera vez que escucho que se le niegue a los hermanos pedir justicia. La verdad, no, no puedo creer esto. Me parece muy raro. Así que bueno, esperemos que... Que Dios ilumine un poco esta causa y... Y también aclare un poco la visión de la manera de ver las cosas del juez para que nos dé lugar a poder defendernos. Aquiles. Aquiles. De Chamical. De Chamical. ¿Ustedes lo conocen? ¿Hablaron con él? ¿Lo han visto? Sí, el día viernes hablamos con él. ¿Personalmente? Sí, personalmente. ¿Y qué les dijo? 15 minutos antes de que nos negara la entrada, ¿no? Sí. A acceder como mirellante, nos había dicho que legalmente todos los procesos legales estaban bien y que la causa iba a ser resuelta. Pero que ustedes no iban a participar. No, no nos dijo eso. ¿Y después? Después se lo dijo al abogado. Se lo comunicó al abogado. 5 minutos antes de que entrara a declarar el señor Tolles. ¿El vecino? No, no. Ah, el policía. El que lo atropella a mi hermano. Ah, él habla con ustedes, después declara el policía y después les dice a ustedes... No, no, no. No, antes de que entrara a declarar. Habla con nosotros y 5 minutos antes de que entre a declarar Tolles, lo llama al abogado y le dice que no va a poder participar. Porque si no, nuestro abogado también podría haber ingresado. Claro, a escuchar la declaración. Si bien el policía, el sargento, porque no es policía, recordemos que es sargento Torres, no es un policía común, es sargento, se abtiene de declarar. ¿Ustedes lo conocen de antes a él? No. No, no lo conocen. ¿Pero vive ahí en Olta? Sí. Sí. Ajá. Nosotros tenemos una foto que te podemos mostrar. Pero no lo conocen, no conocen a su familia, no conocen su historia, nada. No, no conocen a nadie. No, no conocen. No. ¿Y alguien de la familia de él se acercó a hablar con ustedes? No, nadie. Nadie, nadie. Ni el abogado de él tampoco se acercó a hablar con nosotros. ¿Quién es el abogado de él? Es Fernando Alcázar. Ajá. ¿No hablaron? No hablaron con nosotros. Ni con el abogado de ustedes tampoco. Tampoco. Y también pedimos que si se hace justicia, sea como corresponda y no mañana pasado, de acá a un mes, este señor esté de nuevo en libertad y conduciendo otro automóvil. Esta es la persona que mató a mi hermano. ¿Qué edad tiene este hombre? No, no sabemos. No, no. Nada. No tiene ni idea de su vida, digamos. Sabemos que es sargento. Sabemos que es sargento. Que trabajaba ahí en la comisaría de Chamical. Sí, bueno, o sea, conocemos lo mínimo. Pero no, nadie de la familia de él se acercó a hablar con nosotros. Ni el abogado de él tampoco se acercó a hablar con ninguno de los familiares. Ese día que nosotros llegamos al tribunal, yo cuando él estaba por declarar, solamente intenté acercarme a él. ¿No viste? Sí, pero yo solamente le pedía que él me mirara, que él me mirara a los ojos y que él me dijera, por lo menos, perdoname, no lo vi. No pudiste. Algo. Que me diga algo. ¿Por qué lo dejó tirado? No, no pude acercarme. Porque había 20 policías custodiándome. No entiendo. Yo no entiendo por qué está pasando todo esto. Pero solamente quiero que se haga justicia. Es lo único que pido. No pido otra cosa. Pido que tenga que se haga lo que se tiene que hacer. Un vasito de agua me traen, por favor. Porque al dolor de haber perdido lo que más querías, se te suma el dolor de no poder hacer nada. La impotencia. ¿No? Entonces no tiene que ser así. Y de andar todo el tiempo, toda la semana detrás de todo esto, de que si nos permiten, no nos permiten, si nos dan, no nos dan, ni siquiera poder hacer el duelo tranquilo. Claro, porque lo único que pueden hacer ustedes ahora es descenderse y descender, digo, el caso, descender la memoria de tu hermano, hacer justicia por lo que pasó, participar del juicio, como tiene que ser. Exactamente. Y tienen que ahora mirar como otros resuelven a su manera. Y con su criterio. Claro. No. No, no puede ser. Me parece injusto. Es muy injusto. Altamente injusto. Tienen que tener el mismo derecho que todo el mundo, descender a su ser querido, a su hermano. No, no se puede así. No. O sea que ahora queda apelar por la justicia y ustedes tienen pensado hacer alguna movilización. Nosotros tenemos pensado hacer una marcha, ¿sí? Porque lo pide el pueblo, ¿no? Porque nosotros quisiéramos organizarlo. Tenía muchos amigos, muchos conocidos, muchos compañeros. ¿Qué hacía él? ¿A qué se dedicaba? Él iba a la escuela. Él estudiaba. Él terminó quinto año el año pasado. Ajá. Y este año tenía que hacer un año más porque él estaba haciendo una parte técnica. Ajá. Y tenía muchos amigos, muchos compañeros. Trabajaba por las tardes cuando podía en un taller de Chape Pintura. Y bueno, toda la verdad. Ayudaba en los fines de semana en un club, en el club Joaquín con Víctor González de Volta. Y todos los chicos lo conocen y obviamente más allá de nosotros que nos corresponden, todos nos piden que... Que organicemos una marcha. Que organicemos la marcha, que pidamos que sea justicia simplemente. No queremos hacer más nada que pedir justicia. ¿Y la tienen pensada ya para algún día en especial? ¿Saben cuándo la van a hacer? Todavía no tenemos confirmado el día, pero sí queremos realizarla en esta semana. ¿En esta semana? Sí. ¿En Olta o en Chamitar? En Olta. En Olta. Por ahora no. En Olta. En Olta porque todo el pueblo quiere estar. Claro. Claro. Es difícil ir trasladarse todos. Exactamente. Claro. A él lo querían mucho. Mucho. Era un chico muy querido. Era un chico muy dulce. Era inocente. No tenía maldad. Sí, se ve en la foto la carita de... Sí. De Bonachón. Esa foto se la sacaron minutos antes. Sí, esa tarde. Esa tarde. Se la sacó un amigo. ¿Cómo se enteran ustedes del accidente? Porque nos llama el comisario Paez. A mí me llama el comisario Paez. ¿De ahí de Olta? Sí. Y me da la noticia de que tenía que ir a nueve kilómetros de donde yo vivo porque ahí estaba el cuerpo de él. ¿Directamente eso te dicen por teléfono? Sí, antes de... Me dice que si estaba sola, que si estaba con mis hijas, que buscara a mis hermanos. Y yo le preguntaba, ¿qué está pasando? No entiendo, ¿qué pasó? ¿Pero él te conoce de antes? Sí. Él me conoce bien. A mí me conocen todos en Olta. ¿Por qué te conocen todos? Porque es un pueblo chico, porque soy conocida. ¿Pero el policía no? ¿No te conocías con él? No, él no. Porque él es de Chamical, no es de Olta. Ah, bien. Entonces te llama y te dice que busques compañía. Que buscara a mi hermano y que había habido un accidente. Entonces yo le digo a dónde, quién había tenido el accidente y entonces me dice que Leo. Y entonces yo le pregunto dónde tenía que ir. Si lo tenían en el hospital de Olta o si lo llevaban trasladado a Chamical. Y entonces él me dice, no, tienes que venir acá. Y entonces le digo, ¿pero él está bien? ¿Acá dónde? Acá, a Santa Cruz. Al lugar donde fue el hecho. A donde fue el hecho. Y entonces yo le digo, ¿pero él está bien? Y yo, y él me dice, vos tenés que venir. Y entonces yo le preguntaba si él estaba bien. Y hasta que me tuvo que decir que no, que había fallecido. Yo no tengo medio de movilidad. Tuve que salir a la calle a pedirle a un vecino que me llevara. Fue todo un tema. A las 12 menos 20 de la noche, 12 menos 10. ¿Con quién vivías vos, aparte de Leandro? Con dos hijas. Yo tengo dos hijas. Chiquitas. Una de 10 y una de 7. ¿Estaban con vos? Sí. Sí. Terrible. Sí, mis hijas están realmente pasando un momento emocional muy duro. Se suman muchas emociones, ¿no? Porque perder a un ser querido abruptamente en un accidente, con las características de él, y encima que después no puedan hacer nada. Es que te aten las manos o que te pongan una mordaza. Sí. Eso es lo más feo. Eso es lo más difícil. Porque si nosotros viéramos que las cosas se van dando, que se está actuando como debe ser, que se mueven las cosas a su debido tiempo, que se va a hacer justicia, entonces está bien, el dolor no nos va a quitar nadie, pero es una tranquilidad y que por ahí podemos hacer nuestro duelo de otra forma, no de esta forma. Están trabajando por la justicia, porque después van a sentir ustedes un enorme alivio, aunque lo vayan a extrañar y a necesitar siempre, por lo menos saben que han participado y que han hecho todo lo posible para que se haga justicia. Sí, nadie me va a devolver la vida de él. No, lamentablemente no. Pero por lo menos la persona que lo mató, que pague lo que tenga que pagar. Simplemente eso, nada más. Si vos matás, tenés que pagar. Es lo que yo creo. Porque un accidente lo puede tener cualquiera. Sí. Cualquiera, ahora. Si vos tenés un accidente, tenés que hacerte cargo. El tema también es que tenés que tener responsabilidad. Claro. A la hora de manejar tenés que tener responsabilidad. Porque primero, aparte está la otra parte, que él no iba solo en el auto. Él iba con dos personas más. ¿Se sabe quiénes son? No. Todavía no podemos saber. ¿Y cómo saben que había dos más? Porque hay testigos. Por la gente que lo vio subir con otras personas. O sea que... ¿A cuántas cuadras de la Chaya se produjo el accidente? A tres kilómetros. Ah, tres kilómetros. Dos kilómetros, entre dos y tres kilómetros. O sea que ahora ya él murió el domingo pasado, ya casi martes, hoy lunes a la tarde. Todavía no sabemos con quién iba. Porque las personas que iban con él tienen que decirle, escúchame, parate, parate, vamos a ver qué pasa. Mirá lo que hiciste. Mirá lo que pasó. O paremos. O lo mataste. O llegate a la policía, al hospital. Si no te ibas a entregar a las doce horas, ¿por qué no te entregaste en ese momento? ¿Sí? ¿Por qué? Porque querías que se te pase el alcohol que tenías encima. Porque estuviste tomando todo el día y te subiste a un vehículo conociendo la ley sabiendo que no podés manejar ebrio. ¿Se sabe en qué circunstancias se producen? Si se cruzó, fue una esquina. No, no se cruzó porque... No, no, en una parte recta. En una parte recta. En una recta. En una recta. Ajá. Y él iba sobre el saltado. Sobre la ruta, ¿eh? Sí. Tiene luces, si no, tiene luces blancas el auto. Lo han visto de atrás, según las pericias. ¿Vos sabés, conoces, tenés vehículo? Sí. ¿Vos sabés cómo queda la ruta cuando vos tenés luces blancas? Sí, sí. Luces de LED. Aparte, la ruta de Holta-Chañar, porque es la ruta 28, fue ya asfaltada y pintada el año pasado. O sea, ya faltó esa ruta. Él iba por un costado. O sea, es que es una ruta que está en buenas condiciones, está bien pintada, bien visible. Él iba por el costado. Por el costado. Sí, por el costado. Por la mano que se pone. Y el auto le pasó para arriba. Lo vistió de atrás, le pasó por arriba. Nunca frenó, nunca frenó. ¿No se ven frenadas, nada? No, no, no. No. O sea, que ni dudó en irse, ¿no? Es que frenó y después se aceleró y se fue. No, no, no. El chico que siente el ruido, que vive en un puesto al lado de la ruta ahí, nos dice él que él es quien cuando escucha el ruido viene a ver si es que había atropellado una cabra, un animal o algo. Claro, y lo encuentra. Se encuentra con el cuerpo. Él nos dice que escucha el ruido de que viene el auto, escucha el golpe de la explosión y automáticamente una acelerada más rápida del auto y que nunca frenó. Que es quien lo ve pasar al auto y lo identifica. Que después a la salida del pueblo también esquiva otros vehículos y él salió por la garita y se fue. No hay ningún control a la salida. Y nadie lo controló. Claro, pero fue inmediatamente que se fue. Pero igual, hay una garita que está hecha para control. Sí, pero nunca controlan. Bueno, pero acá estamos. No solamente allá, no, te quiero decir, acá tampoco. Es una garita de ingreso y egreso. Claro, claro, si no podrían haber tenido registrado la salida. Claro, y a semejante velocidad. De todos modos no es tan necesario porque está él concesando la autoría del hecho. Sí, en ese sentido sí, él confiesa el otro día que fue él. Lo que pasa es que no pueden corroborar ahora que estaba en estado de ebrieda. Sí, podemos, porque tenemos testigos. Está bien, pero ya no están hechos los estudios, el dosaje. Dosaje no, porque no se puede. No se puede, 12 horas después. Por eso pedimos la participación para poder llevarnos los testigos. No, lógico. Además, tienen que tener participación. Esto hay que revertirlo, el juez tiene que entender. Yo es la primera vez que escucho que los hermanos no pueden pedir por la... para, digo, representar o denunciar el nombre de un hermano muerto. La verdad es que no puedo creerlo. Bueno, ojalá esto sirva de algo. Que sea un hecho que sume y podamos, digo, entre todos pedir que se use el criterio, el sentido común y se haga lo que se tiene que hacer. Y sepan que estamos acá para lo que ustedes necesiten. Difundir las marchas. Bueno, en todo lo que... Simplemente dar conocimiento a la opinión pública de cómo vamos avanzando en este caso. Creo que esto va a tener... Seguramente ustedes van a tener la posibilidad. Después va a entender. Dios quiere que sea así. Que así sea. Simplemente pedimos que nos deje participar y pedimos justicia. Nada más. Bueno. Cariños al resto de la familia. Lamentamos mucho que estén viviendo semejante momento. Por lo que pasó con él y por lo que están pasando ahora ustedes. Lo lamento. Gracias. Muchas gracias. Ojalá nadie más tenga que vivir una cosa así. Ojalá. Ojalá que a nadie le toque. Es horrible. Nunca nos había tocado. Es horrible. A vos te veo con unas ganas terribles de yo y no podés. No podés. Pero bueno. A veces se hace bien, ¿eh? A veces se hace bien. No te guardes todo porque... Después te va a pasar... Sactura el cuerpo. Cuando uno no larga lo que siente. Hay que largar. Y nada. Se va a hacer justicia y ustedes van a formar tarde de esto. Estoy segura que así va a ser. No bajen los brazos. Muchas gracias. Acá vamos a estar ayudando en todo lo que podamos. Gracias. Muchas gracias a vos, a los estudios y gracias por el tiempo brindado. Muchas gracias. Suerte. Vamos a la pausa, Carlitos. Ya volvemos. La radio que te escucha.